Si usted tiene pensado realizarse algún tatuaje, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. El cuidado de un nuevo tatuaje es tan importante como la elección del tatuador adecuado y el diseño correcto. Los tatuajes son inyecciones de sustancias o de productos naturales que van sobre bajo de la piel, exactamente en la dermis de la piel, que es un estado del cuerpo que tiene células muy estables que hacen casi recambio y por eso permanecen casi siempre hasta el final de la vida con las personas. Culturalmente ha venido en aumento la práctica de los tatuajes, textos, nombres, dibujos y formas de todo tipo de significados. Cuidados en cuanto a uno, que no sea una persona muy alérgica, que sea una persona que no tenga problemas cardíacos, una persona que no sea reactiva a sustancias químicas y ya propios del lugar o de la persona que va a realizar los tatuajes, que las agujas y las sustancias sean desechables, que la persona esté calificada para hacer los procedimientos y que tampoco cuente con problemas médicos. No se puede olvidar en ningún momento que un tatuaje es una herida abierta y por tanto debe ser tratado como tal. Los tatuajes generalmente en la primera semana todos van a presentar una costrica, es normal de todos los tatuajes, pero ya va a un tatuaje infectado porque de cierta manera es invadir la piel, va a presentar calor local en el sitio del tatuaje, se va a mostrar rojito, pues aunque la tinta no permite ver bien el color, se va a mostrar rojo, dolor en el sitio del tatuaje, ampollas, salida de materia, salida de sangre, que huela maluco. El tatuaje recién hecho requiere de ciertos cuidados con el fin de que el proceso de cicatrización sea el adecuado. Idealmente el primer día la persona que se hace el tatuaje tiene que tener sellado el tatuaje sin ningún tipo de contacto con ninguna sustancia, después de ahí en adelante tratar de que no se moje, cuidarlo con papel chicle, pues con alguna hoja, algo que permita que se mantenga seco. Y después de ahí en adelante antisolar porque la tinta de los tatuajes y como tal, pues como la invasión de la piel son muy sensibles a la radiación solar. Ante cualquier reacción anormal en la piel, tras la realización de un tatuaje, se debe consultar al médico o directamente a un dermatólogo.